Tiene nada de malo ahorrar, es más, deberíamos de felicitar y promover a las personas que tienen deseo de ahorrar. ¿Cuál es el objetivo de ahorrar? Y eso es un tema muy personal, cada quien tiene un objetivo diferente. Que a veces confundimos, es que yo gano 100 mil dólares al año. Todo lo que no se mide no crece y no avanza, y todo lo que no es rentable no es sostenible. Pasamos al tema de la inversión. Eso que estamos ahorrando, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo tenemos bajo el colchón? ¿Lo tenemos en el banco? ¿O lo estamos invirtiendo? Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, Money Coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a Money Coach. Hoy les tengo un invitado súper especial. Se llama Andrea Lawson. Es amigo mío, accionista, inversionista, muy exitoso a sus 35 años. Está también dentro del 1% y por eso les estoy trayendo gente con ese mindset para que ustedes lo conozcan, que vean un poquito la dinámica. Y vamos a hablar de temas muy interesantes porque al final con Andy, yo le digo Andy por cariño, realmente platicamos mucho de dinero y el dinero es un tabú. Entonces van a tener cosas muy interesantes. Pero primero les quiero contar un poquito de Andy. Andy es graduado de la Universidad Francisco Marroquín en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas. Estudió en IE en España, Instituto de Empresa, ahí sacó su MBA. Y ha estado en muchos temas de Investment Banking, Finanzas. Y realmente a sus 35 años ya está en el 1%. Con eso les puedo decir la admiración, cariño y respeto que le tengo y por eso es de mis primeros invitados. Así, bienvenido Andy. ¿Cómo vamos? Hola Adrián, muchas gracias. Gracias por tenerme acá. Lo valoro y lo aprecio mucho y realmente te felicito por tomar esta iniciativa de hablar de estos temas que para nosotros son muy comunes y los hemos hablado bastante. Y como bien dijiste, son tabú, que yo creo que tenemos todavía mucho que aprender y mucho que aportar en este tipo de temas. Entonces, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, pues bienvenido Andy. Al final, pues para nuestra audiencia, que sepan Andy y Losen a sus 35 años, quién es, qué ha hecho y cuáles son sus valores, sus prioridades. Cuéntanos un poquito Andy. Buenísimo Adrián, pues gracias. Primero me considero un hombre de familia. Creo que la familia es lo más importante. Y segundo, me considero una persona inquieta. Como sabes, pues tengo hermanos bastante más grandes y un papá mayor. Mi papá me tuvo a los 47 años. Y eso pues me generó a mí un tema de estar inquieto, de entender el mundo, de estar informado, de estar siempre aprendiendo. Y de hacer negocios desde una edad pequeña. Ahí, pues, te sabes la anécdota de que a los 12 años mi papá me dio una tarjeta de débito. Y me dijo, mira, la mesada que nos daban a todos en diferentes cantidades, te la voy a poner en una tarjeta de débito. Y es primer principio. El débito no es crédito. Lo sabemos perfectamente bien. Entonces dije yo, puchica, si esto se acaba, se acabó. No es de que tengo una extensión, una línea donde puedo pagar más tarde. Los estados de cuenta venían a mi nombre. Verá, mi papá no, no, y mis papás no se metían a ver en qué estaba gastando. Entonces fue un primer voto de confianza. Y un primer voto de responsabilidad. Porque me enseñó desde el día uno a tener un presupuesto. A decir, ok, tengo 100 quetzales en la tarjeta de débito. Y eso, pues, me tiene que alcanzar para las idas al cine. Salir, comprar poporopos, lo que sea. Y para mí lo importante era guardar. ¿Por qué? Porque había un gran incentivo que nos dijo mi papá. En diciembre lo que hayan logrado ahorrar de enero a diciembre, restando regalos, yo se los duplico. Entonces nos puso el primer incentivo de aprender a ahorrar, de gastar menos de lo que ingresamos. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero ahí me estás hablando a los 12 años. 12 años empecé a aprender ese concepto. Cuando me llegaba el estado de cuenta, yo tenía, pues, no gastaba mucho tampoco, pero tenía los vouchers. Me acostumbré a guardar los vouchers de la tarjeta de débito. Entonces, contra el estado de cuenta, revisaba mis gastos, cómo iba, los guardaba en un LATES. Tenía mi folder, le sacaba, le abría tres hoyos al estado de cuenta, los guardaba en el folder separado por mes. A los 12 años. Y tal vez la primera lección es, dices, puchicas, ¿y por qué hacías eso en vez de estar jugando fútbol? Pues era mi personalidad, era mi esencia. Quería, quería tener esa disciplina, ese orden. Y gracias a Dios, pues, no me arrepiento. Porque creo que son lecciones en la vida de, de que me han llevado donde estoy ahorita a mi corta edad. Fíjate, Andy, que súper interesante, porque, por ejemplo, sí, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, pero no sabía que a tus 12 años eso. Otro es que ya tenías incentivos, empezaste a aprender el tema de incentivos. Y, por ejemplo, en lo que vos contabas, me acordé yo que yo también siempre, mi papá me enseñó mucho a ahorrar. Incluso en mi primer trabajo le prestaba dinero a mi jefe. Imagínate eso. Y no me pagó lo último, vamos. Pero interesante que nos pusieron, empezamos con esa cultura. ¿Y qué dirías, Andy? Tal vez en el tema para darle esperanza a la gente en... Puchica, yo a los 12 años, pues, o yo, o, por ejemplo, en mi caso, Andy, yo a los 27 años, te diría que fue cuando empecé a preocuparme y enfocarme por aprender sobre dinero, negocios y todo, porque me pasé la U como que en blanco, te diría. No, no le puse el coco, pero vos también ya conocés mi disciplina y lo que tuve que hacer para Make Up For Lost Time. ¿Qué dirías vos para la gente que tal vez no ha empezado? Que vos ya tenés 35 años, ya estás en el 1%, tenés una trayectoria desde joven con esa visión, porque ahí no hablaste mucho de tu visión, pues, estoy seguro que desde Wiro ya estabas pensando en aviones, lanchas, etcétera, que es un bonito incentivo. Pero contanos un poquito de eso, de tus incentivos de largo plazo, desde chiquito y de empezar joven. Al que no empezó joven, ¿qué puede hacer? Bueno, pues, tal vez lo primero, Adrián, en el punto es tener bien claro de que la única forma de hacer riqueza es posponiendo consumo presente por consumo futuro. No hay otra, y eso requiere disciplina, como bajar de peso. La disciplina es hacer ejercicio y cuidarte tu dieta, y eso requiere generar un músculo y un esfuerzo. En el caso del ahorro es lo mismo, es simplemente, ok, yo tengo 100 quetzales y opción A, gastarme los 100, opción B, gastarme 80 o 70 y guardar 30, y eso requiere disciplina. Entonces, primero es generar esa conciencia. ¿Cómo se genera esa conciencia? Primero leyendo, estudiando un poquito, verá, estando al tanto de estos temas de que para muchos son tabús. Y lo número dos que lo hemos hablado con vos es de que no tienen nada de malo querer hacer dinero. Claro. Verá, yo creo que eso es lo primero. No tiene nada de malo ahorrar. Es más, deberíamos de felicitar y promover a las personas que tienen deseo de ahorrar. Y acá no estamos hablando de montos, ojo. Cada quien tiene necesidades y situaciones distintas. Pero el generar pequeños hábitos buenos, como lo que es posponer consumo presente por consumo futuro, en el largo plazo uno genera patrimonio que le permite hacer más cosas. Invertir, comprarse una casa, montar un pequeño negocio, prestar un poco de dinero a alguien que lo necesita y ganar un interés sobre eso. Entonces, el mundo y las posibilidades se abren. Y ahí tocaste algo bien interesante. Por ejemplo, en otra plática que tuve con Juan Ignacio, que lo conoces, realmente le contaba que vi en Estados Unidos que el 50% de las personas que ganan 100 mil dólares al año, siendo la media 40 mil dólares, viven a cero. O sea, les ingresa 100 mil dólares, se gastan 100 mil dólares. Yo creo que ahí viene el tema de esa disciplina y poca gente tiene esa disciplina de empezar con el tema del ahorro. Yo creo que, dirías vos que es el primer paso. A la gente, como lo pusiste en ejemplo del ejercicio y del gimnasio, el primer paso es empezar a ahorrar un poquito. Porque no es tampoco cuánto y cada quien tiene necesidades diferentes, pero alguien que gana 40 mil dólares al año y ahorra 5 mil dólares está generando más riqueza que ese que está ganando 100 mil y gastándose 100 mil dólares. Totalmente de acuerdo. Más vos que yo, que tenés esa disciplina admirable en el tema del ejercicio, de tus metas, del deporte, son pequeños hábitos para lograrlo. Y lo primero es generar esa conciencia que vuelvo y repito, es importante. Y segundo, ok, todo el mundo se pregunta y el ejemplo de Estados Unidos es clarísimo, es una sociedad que cada persona que nace, si vemos la deuda, inclusive el gobierno, debe, no sé, 100X desde el día que nace. Verás, es una sociedad tremendamente apalancada porque estás solo orientada al consumo. Y ahí viene mi segundo tema, es ¿cuál es el objetivo de ahorrar? Y eso es un tema muy personal, cada quien tiene un objetivo diferente. En mi caso, es poderle proveer oportunidades a mis hijos como las mismas que yo tuve. Verás, decirles a ellos, acá hay un patrimonio, hagamos algo juntos, crezcámoslo, puedes irte a estudiar a donde tú quieras, afuera, o en Guatemala también. Entonces, es venir y generar una, yo le llamo un safety net, en inglés, o una especie de colchón para que mi familia y mis hijos puedan salir adelante y darles y darles un capital semilla de arranque. Eso, en el caso de Andy Lawson, eso es el objetivo principal del porqué yo ahorro. Y mi segundo objetivo es de que también quiero ser dueño de mi tiempo. La dueñez del tiempo está altamente ligada, aunque uno le cueste admitirlo, al tema del dinero. Si uno tiene ahorros, si uno tiene diferentes gavetas o diferentes fuentes de ingreso, llega un momento donde tienes libertad de tiempo. Y esa libertad de tiempo en mi caso es fundamental. Me ha costado hacerla. Vos sabes mi historia y similar a la tuya. Con mucha honra y mucho orgullo, yo fui empleado la gran parte de mi vida. Desde hace seis años, siete años, decidí emprender a tiempo completo porque siempre he emprendido desde pequeño con diferentes negocios y diferentes temas. Pero me, como dicen en Buen Chapín, me tiré al agua y mucho de eso fue gracias a tu apoyo y al de otros muy buenos amigos que me motivaron. Y ahorita voy construyendo para tener esa dueñez de mi propio tiempo. Y eso pues nos duela o no, está ligada a qué tan bueno sos para ahorrar y para poder decir ok, hoy me dedico a esto, mañana me dedico a ayudar a otras personas, me dedico a dar una clase sin necesariamente tener que estar a tiempo completo trabajando para vivir. Sí, válido, ¿no? Y ahí tocaste puntos importantes que si los podemos simplificar, uno es va a los ingresos activos que realmente es como un salario, por ejemplo, que sí dispone de tu tiempo, ese ahorro e inversión que es ya los ingresos pasivos, en qué ingreso que no va a requerir de tu tiempo y tratar a llegar a que ese ingreso pasivo cubra tus gastos para que realmente puedas vivir y disponer de tu tiempo, que eso es la prioridad y lo hemos platicado, para ambos es una gran prioridad. Pero tal vez, ¿qué le dirías vos a la audiencia? ¿Qué es más importante? ¿La capacidad de generar? O sea, mes a mes o la capacidad de qué hacer con esos ahorros e inversiones en el largo plazo. ¿Cómo se genera más riqueza? Porque a veces confundimos es que yo gano 100 mil dólares al año. Sí, pero me estoy gastando 100 mil dólares. Entonces, ¿verdad? ¿cómo lo debemos? Yo creo que la pregunta es muy buena, Adrián, y creo que es una combinación de ambas. Y ahí es donde cada persona con un coach, con un amigo, o inclusive con una introspección propia, tiene que decir, ok, ¿qué variables tengo yo para jugar y crecer? Primera variable es tener más ingresos. Ok, ¿está esto dentro de mi control? ¿Sí o no? ¿Puedo venir y hacer más negocios? ¿Puedo pedir un mejor salario? ¿Puedo ascender en la empresa donde trabajo? ¿Puedo emprender? Esas son variables de cómo genero más ingresos. Y la otra variable que está bajo mi control es cuánto gasto. Y a veces creo que la primera variable que realmente podemos controlar es el gasto. Los ingresos sí, pero si en dado caso una persona es colaborador, es empleado, pues no depende 100% de él sus ingresos y su crecimiento. Lo puede trabajar, pero no está bajo su control. La parte del gasto sí. Entonces, creo yo que es una combinación de ambas y yo personalmente por la que empezaría es por el control del gasto, el hacer un presupuesto. Y si uno está casado o tiene pareja es hacerlo en equipo. Estas, en dado caso para las personas pues que tenemos familia o que tenemos pareja, esto es un trabajo en equipo. Y empieza por hacer un presupuesto, controlando el gasto. y después enfocándose en la parte de los ingresos, tener más ingresos activos, más ingresos pasivos y en esa proporción ir ajustando. Una parte importante que yo aprendí en uno de mis trabajos es todo lo que no se mide no crece. Todo lo que no se mide no crece y no avanza. Y todo lo que no es rentable no es sostenible. ¿Verdad? Entonces, si un negocio uno no lo mide, si uno no mide su gasto y sus ingresos, eso en el tiempo no es sostenible. Entonces, hay que medirse. Como uno se mide haciendo ejercicios. Bueno, bajé de peso, subí de peso, hice mi rutina, cumplí mis tiempos, hay que medir. Y hemos hablado con vos de que KPIs que se llaman son tremendamente importantes. Tanto en las empresas como a título personal. Y a título personal esta charla es hablar de temas de dinero. Más aún es importante uno decir, ok, estoy cumpliendo mis metas de ahorro o estoy cumpliendo mis metas de ingresos y idealmente ambas. Mira, muy bonito, interesante y yo comparto totalmente, por ejemplo, lo que vos decís, si uno no tiene una visión clara es bien difícil alcanzarla. Y por ejemplo, para vos y para mí que somos numéricos es fácil, porque es decir, este es nuestro target de ingresos, nuestro target de gastos y esto va a ser nuestro ahorro del año. Lo que tratamos de enseñar a la gente que no es numérica es cómo simplificarlo, porque a veces la gente dice yo no soy bueno para eso y por eso no lo hago, pero también si uno no tiene esos KPIs y esos targets va a ser bien complicado dejarlo, porque vas día a día y no vas claro y cuando ves estás gastando más que lo que te ingresa y se vuelve complicado. Por ejemplo, algo que sí es un tema que creo que es bien interesante y no sé qué opinas vos, probablemente en Estados Unidos no tanto, pero en Latinoamérica es el tabú del dinero. Yo he hablado con Juan Ignacio y le digo, mira, yo con amigos, no lo dije específicamente con Andy, pero con vos creo que es con el que más hablamos de dinero, es a mí me interesa saber qué estás haciendo vos, cuánto estás ganando y todo eso, porque nos ayuda a jalarnos, ¿verdad? Yo estoy ganando tanto en esto, yo estoy invirtiendo en esto, pero es compartir, ¿verdad? A veces la gente cree es que les da mucha inseguridad hablar de eso, pero cómo vas a ser bueno para hacer dinero si no hablas del dinero, ¿verdad? Yo, fíjate que estoy totalmente de acuerdo y es importante Adrián que nuestra audiencia sepa que uno compite contra sí mismo, el crecimiento es personal, yo cuando hablo con vos de qué tan bien te está yendo y todo, primero con mucha honra y mucho orgullo me alegro y segundo digo dame tus buenas prácticas para que yo también pueda orientarme en el buen camino, ¿verdad? Acá se trata de compartir las buenas prácticas de que las personas exitosas usan para hacer dinero y tener una vida plena compartirlas y decir, mira, a mí me fue bien en esto, me fue mal en lo otro, esto me dio miedo, el miedo es acá algo natural y es importante y lo tenemos que luchar juntos y lo que vos decís, el compartir esas experiencias nos ayuda a jalarnos y a ser mejor persona y perdón que yo para la audiencia que sepa, yo tengo que aprender mucho el tema de ejercicio y deporte, es una meta personal que tengo, pero voy a usar varios ejemplos, ¿por qué existen los gimnasios? Porque si uno mira al de al lado lo que está haciendo se motiva, porque cada quien puede hacer ejercicio solo en su casa, pero mucha de la filosofía detrás de hacerlo en gimnasios, con lugares y coaches guiados, es porque esa energía positiva, esa vibra, el ver que está haciendo el de al lado, el motivarme, la música, el decir, vamos juntos hacia eso, eso con temas de dinero también se puede hacer en estas charlas, en estos foros. Y ahí tocas el tema del dicho importantísimo, vamos, que siempre va a haber uno, si vas a hacer el promedio de las cinco personas con las que te juntas, y eso puede ser en deporte, en dinero y todo, pero realmente en dinero, si uno está con gente que le gusta hablar de dinero, sabe hacer dinero, sabe, pues, o incluso que no sepa hacer dinero, pero que sepa manejar un presupuesto, conocemos gente que no tiene ingresos tan altos y ha hecho mucho dinero por su sacrificio en el largo plazo de ahorro e inversión, entonces juntarnos con gente que, pero el tabú, ¿cómo vencemos ese tabú? Yo creo que es una incomodidad, yo creo que líderes como nosotros muy humildemente, Andy, porque realmente si ya estás en el 1%, es cómo ayudas a la audiencia, a la gente a cambiar su chip, de que hablar de dinero no es malo, es bueno, es una de las razones por la que yo hice el podcast, dije, me encanta hablar de dinero, pues solo lo puedo hablar con Andy y un par de cuates más. Este es un camino que hay que recorrerlo acompañado, eso tal vez es otra de las lecciones aprendidas y lo más bonito es recorrerlo acompañado, la cima hasta arriba dicen que es sola y lo importante es recorrerlo acompañado con gente que uno quiera y admira y que seguramente se los digo porque me ha tocado, uno se tropieza y se cae y siempre necesita una mano para levantarlo y no tiene nada malo caerse ni tropezarse, entonces, primera cosa para romper los tabuses no están solos, uno lo debe hacer acompañado y al final de cuentas empezar por la parte simple, yo le llamo la parte simple sumas y restas, qué ingreso y qué gasto, eso es simple, sumar y restar, yo creo que toda nuestra audiencia sabe sumar y restar, ok, cómo lleva uno el control de eso, bueno, podemos ser muy sofisticados de llevarlos en un Excel, otros lo llevan en un App, yo a veces lo llevo en un cuaderno o en algún Post-It, no importa, lo que te convenga, lo que le convenga y lo que le sirva a las personas, el tema es medirlo, hay que medirlo, porque lo que no se mide, no permanece y no crece y empezar con pequeños buenos hábitos todos los días, decir, ok, hoy me comí una hamburguesa, me costó 50 quetzales, lo voy a apuntar, lo voy a apuntar y después decir, ok, ya llegué a mi límite de gasto porque quiero ahorrar, me puse la meta y ahí viene la parte donde hay que generar músculo, duele, claro que duele, no es fácil decir hoy no salgo, me quedo en casa, hoy no hago este viaje porque ya no tengo el presupuesto para hacerlo porque quiero ahorrar, eso duele, pero después de que uno se acostumbra y mira los resultados a futuro como el equivalente a hacer ejercicio, siente uno gratitud y siente uno decir, ok, lo pude hacer y si yo lo puedo hacer quiero llegar a más y me pongo una meta un poquito más alta, ¿verdad? Entonces, se puede. Se puede, se puede. Y ahí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con vos, Sandius, el tema de presupuesto es para todos, aunque no seamos buenos con números, hay que empezar poquito a poco y se va volviendo un hábito, uno va aprendiendo y una vez ya hacemos un, somos buenos porque en algún momento nos volvemos buenos para manejar ese presupuesto, yo siempre le digo la audiencia, independientemente si seas empleado, si seas empresario y todo, también enfócate en crecer tus ingresos porque ya llega un momento en la vida que ya tienes tu control de gasto y ahora es solo cómo voy subiendo mis ingresos y subiendo mis ingresos si soy un empleado es esperar una promoción o ciertas bonificaciones pero también aprender a invertir, entonces pasamos al tema de la inversión, eso que estamos ahorrando ¿qué estamos haciendo? ¿lo tenemos bajo el colchón? ¿lo tenemos en el banco o lo estamos invirtiendo? Me gustaría en tu opinión ¿qué es lo que te ha ayudado? porque yo lo que más creo en tus habilidades sos un excelente inversionista, tenés una gran visión para ver algo y saber cómo se va a multiplicar más rápido, eso yo creo que ya es un escalón para un emprendedor pero ¿en qué dirías que puede uno invertir ya con cierto conocimiento donde uno ya tiene ese apalancamiento de conocimiento para crecer su dinero más rápido? Buenísimo, pues lo voy a tratar de simplificar cómo a mí me sirve y cómo yo lo miro y voy a usar el ejemplo de una persona que es un empleado, él puede tener ingresos pasivos, o sea la peor opción creo yo es tenerlo bajo el colchón porque el dinero ahí pierde valor, no gana nada, la otra opción o las demás opciones pues es ir a un banco a una financiera, invertirlo, tener una tasa de interés y ahí el primer análisis es ok, ¿qué tasa de interés voy a tener? 2%, puchica, la inflación es 5 o 6, estás perdiendo, entonces busca por lo menos un retorno que te compense la inflación, segundo, pueden comprar una casa, una vivienda, decir ok, estoy en un proyecto inmobiliario, este apartamento vale 100 y tengo la perspectiva que en 4, 5, 6 años puede valer 200, entonces ahí puchicas, multipliqué mi plata por 2, entonces compro este inmueble, ¿a dónde voy con esto? es de que lo que vos decís, el buscar tener otros ingresos y mejorar en inglés le llama el top line, hay dos formas de hacerlo, con inversiones pasivas en instituciones financieras reguladas o no reguladas también que ofrezcan alguna especie de retorno, hay que cada quien evaluará el riesgo que quiera tomar y la otra es emprendiendo, verán, decir ok, yo voy a montar un negocio o voy a montar un negocio más formal, yo tuve la dicha de conocer el interior de Guatemala profundo, me recorrí mucho de la parte de occidente y es increíble la cantidad de emprendimiento y empresarios que hay, te voy a dar una anécdota que nos pasó la semana pasada en la empresa uno de nuestros colaboradores fue a Cobán y conoció a una persona que vende telas, no vende trajes típicos, vende la tela para que tejedoras hagan confección de trajes típicos, ¿cuánto crees que vende a la semana a esta persona? Tira un número, a la semana unos 5 mil quetzales, 500 mil quetzales semanales de tela, de hilatura y de tela para que otras personas hagan cortes y trajes típicos, 500 mil quetzales a la semana, de alguien que viene desde abajo, de alguien que viene desde abajo, entonces dice uno, esta persona no tiene maestría, probablemente no tiene título universitario, pero sabe sumar y restar perfectamente bien, sabe de que lo que vende tiene que ser a un precio mayor de lo que le cuesta, entonces tiene una utilidad y sabe de que no puede gastarse todo su capital porque la semana siguiente no va a tener plata para volver a comprar inventario. Y le agregarías especialización, se volvió muy bueno. Se volvió especialista en eso y pues tiene su nicho. A mí cuando me contaron de esta visita dice uno, wow, qué bueno, qué interesante, qué orgullo que en Guatemala tengamos gente así, gente que tal vez no tuvo la dicha como vos y yo de tener una educación formal, pero tampoco eso, nos damos cuenta que no es requisito, no es requisito, lo que es requisito es la disciplina y las sumas y restas, si lo concretizamos de las sumas y restas, yo vendo algo a un precio mayor de lo que me cuesta y con eso genero una utilidad y de buscar un nicho de mercado, en este caso fue vender tela que a él le funciona y se puede hacer. Claro, ahí lo que vos decís, por ejemplo, yo no sé si te acordás de un libro que leí de Schwarzman que es un investment banker de los mejores del mundo y ha hecho mucha riqueza y dice que él no es bueno con los números, imagínate, entonces yo creo que son las cosas básicas las que nos ayudan a entender ese tema y ahorita yo creo que para la audiencia pensando en la clase media que la mayoría está empleada, ahorita me pegó algo que me dijiste que es decir, bueno, estoy ahorrando pero estoy metiendo al banco y me está rindiendo 4% pero la inflación es 7%, por eso es de que eso de invertir en inmuebles o en cosas que uno va aprendiendo es lo que te ayuda a generar riqueza porque has visto estadísticas que la clase media y los sueldos van a este ritmo y la inflación incluso a veces va más seguro lo supera y la gente no se da cuenta y 20 años más tarde lo ve entonces ese aprendizaje de que pues puedo invertir en un inmueble y me va a tener una renta pero yo creo que tocaste algo muy importante Andy y regresamos a lo mismo la disciplina si no hay disciplina de ahorro no va a haber crecimiento y si me permitís Adirán complementar lo que estás diciendo y regresando al inicio de cómo se rompen estos tabús y hablando de la inflación es lo primero es hablarlo y tener conciencia tener conciencia ok mis ingresos tal vez no crecen al ritmo de mi gasto o al ritmo de la inflación qué hago sólo el hecho de preguntarnos qué hago invierto en un banco compro un inmueble hago un mix monto un emprendimiento me asocio con alguien sólo el tema de generar esas preguntas ya es diálogo y ahí ya fuimos de cero a uno hay un libro que se llama From Zero to One entonces el hecho de que alguien lo esté hablando y los motivamos a la audiencia que lo hablen ya eso es una ganancia ya estás en el buen camino te enfilaste ok después tomar acción ya después que uno lo habla lo analiza lo estudia cada quien en lo que quiera hacer es bueno qué vas a hacer porque a veces hemos dicho que la indecisión estanca la indecisión estanca no avanza ok entonces qué decisión vas a tomar sin miedo porque todos somos tomados decisiones malas y buenas el tema es de que la no decisión te deja estático claro y puede ser por años y puede ser por años yo ahí por ejemplo lo que recomiendo es que no sea una decisión drástica es empezar con pasitos con pasitos exactamente short gains quick wins exactamente por ejemplo esa persona que ya empezó a ahorrar y empezó en el banco y ya tiene 50 mil dólares en el banco que compre su inmueble y que lo alquile que pase dos años aprendiendo ya ves su rentabilidad y va a otro exacto no es metete a comprar 10 exactamente son pequeños pasos sí y la psicología es que la gente a veces se abruma porque empieza a darle vueltas a un montón de cosas le digo a la audiencia que me puedo estar equivocando en la mate pero más o menos si uno invierte su plata al 10% en 7 años se duplica ¿sabes la regla del 72? no no contámela yo como veo mucho podcast y todo eso la regla del 72 es el tiempo que te va a llevar duplicar tu dinero entonces por ejemplo si vos le estás rindiendo algo el 20% eso quiere decir que lo de 72 dentro de 20 es 3 punto y pico años en lo que lo vas a duplicar te incluye también el interés compuesto no es exacto pero es una regla simple de matemática ¿verdad? ahí hiciste 72 dividido 7 72 dividido 10 es 7 años que es lo que vos mencionaste para la audiencia va una regla que bueno que más o menos le pegué pero si a una tasa del 10% en el tiempo en 10 años uno duplica el dinero claro válido y eso es por ejemplo lo que hacen muchos gringos disciplinados que meten en la bolsa y aunque vaya así en el largo plazo la bolsa tiende a un 10% exactamente ese es la mate si uno a mí que ahí tocaste es un tema a los que me gusta si uno analiza los últimos más de 100 años del S&P 500 el Standard & Poor's 500 que es uno de los índices hay varios en 100 años más o menos ha dado 11% hay años donde dan más 20 hay años donde dan menos 30 y ahí es donde la disciplina de decir always be invested siempre está invertido porque nadie tiene la bola de cristal de que ahorita entro mañana salgo y cuando van a subir los mercados no si uno tiene la paciencia y todos los libros de los buenos inversionistas porque hay literatura de todo a mí me encanta Warren Buffett es uno de los que más admiro el hecho de decir no trates de timear o timely market siempre está invertido claro y en el tiempo si lo haces bien por lo menos vas a ganar arriba del 10% eso está mira ahí es lindo porque por ejemplo en latinoamérica siento que es más difícil porque allá decís voy a ganar 10 y tengo la disciplina y la inflación en el largo plazo va a ser un 2-3% correcto entonces ahí estás haciendo dinero pero en países como latinoamérica con inflaciones altas tasas de intereses bajas de negativo se puede decir porque me paga el banco 4 y la inflación es 7 hay que buscar otras formas de crecer y ahí Adrián como les dije al inicio de mi experiencia sean inquietos la inquietud y la necesidad te lleva a buscar opciones y como lo hablamos en este podcast hablarlo discutirlo buscarlo hacer equipo no es un camino solo y si era inquieto empezar a buscar que otras alternativas hay que otras alternativas hay a ir a un banco a que me paguen el 3% les aseguramos que hay muchas más que esas válido y ahí algo que le comparto a la audiencia es con Andy lo hemos hablado como es nuestro aprendizaje yo he sido mucho de libros y él es mucho de gente es donde tiene uno acceso a la información y algo que hace Andy muy bien es que realmente te gusta preguntar es ser curioso y eso lo veo en pocas personas y lo admiro mucho porque yo no soy así lo he aprendido pero realmente es lo que vos decís de hacer equipo Adrián es bueno para esto Andy es bueno para esto y es ahí donde uno se complementa pero yo creo que ahí es el tema de la inversión en Latinoamérica por ejemplo que probablemente pues ahorita estamos en Guatemala y yo pues espero que en algún momento nos escuchen en Latinoamérica que opciones de inversión le das a la gente sabes que está la brecha social y no sé si la compartís está el de la base la pirámide que apenas tiene para sobrevivir y cada vez se hace más pobre porque incluso pues sabemos que la inflación casi que no va compensando el incremento de salarios y vive apretadísimo y es difícil ahorrar en esa en esa etapa por eso es que si hay tema social de ayudar de ahí está la clase media que a veces está engañada en que cree que está invirtiendo pero está el poder adquisitivo la moneda se está perdiendo y de ahí está el rico que ya sabe cómo es el juego y ya sabe cómo invertir pero para llegar a esta clase media que opciones has aprendido vos que pueden hacer ya mencionamos bienes inmuebles que otras cosas yo creo Adrián y me encanta el tema porque en mis primeros trabajos me tocó armar una casa de bolsa y el objetivo era democratizar la palabra es democratizar el acceso al capital opciones en Guatemala tal vez en menos proporción que en otros países pero la mayoría de países tienen un mercado bursátil y ahí uno puede invertir en pagarés puede invertir en títulos de deuda entonces existen mercados de capitales en Latinoamérica pero por qué pensar solo en Latinoamérica uno se puede meter a los diferentes broker dealers que llaman Ameritrade Schwab etcétera y cualquiera puede abrir una cuenta con no sé si el mínimo son 200 o 300 dólares y te da acceso al mundo quiere alguien comprar una acción de Apple habrán una cuenta en eso entonces hay otras y cómo se informa porque tal vez nosotros lo tenemos más claros cómo se puede informar alguien que nos está escuchando que es de clase media dice wow qué bonito pero dónde están esos corredores o cómo aprendo cómo llego pues buenísimo yo la primera es internet google yo creo que que empezar a buscar ahí podemos dar dos tres nombres Ameritrade think or swim child shrub ahí esas son varias plataformas accesibles a todos donde uno puede abrir su cuenta y empezar a invertir en el mercado local ir a la bolsa de valores nacional ahí la página web inclusive tiene un listado de corredores y ahí uno puede ver los prospectos y las opciones de inversión nuevamente es la curiosidad de a dónde va y a dónde va uno no es lo que no sabemos sino es que no estamos buscando no estamos tomando acción correcto es bien importante las opciones ahí están que yo las que yo no las mire o que esa ventana yo no la tenga presente es culpa de uno correcto verá las ventanas están es buscarlas y un consejo siempre no me dejarás mentir es acá con Adrián no queremos recomendarles una inversión específica eso es muy personal de cada uno y dependiendo el riesgo lean infórmense pregunten antes de tomar una decisión verá porque si hemos visto que puchicas hay gente mala que quiere convencer a las otras personas a mira vos dame tu plata yo te asesoro siempre con cautela e informarse bien ¿por qué crees que ya no la creemos las creencias ¿por qué crees de que el 1% si hace más dinero más fácil que los demás ¿qué mensaje le darías vos al público en ese sentido en la forma de creer y por qué cada vez se puede volver más fácil? primer mensaje es creer en sí mismos creen en sus capacidades en sus habilidades número dos se rodean de gente como ellos que los empuja los jala y los motiva y les abre más oportunidades y tercero tienen la disciplina de hacerlo esa disciplina que ese 1% tiene no es fácil duele requiere esfuerzo y los que no están dispuestos a hacer ese esfuerzo no van a llegar entonces requiere como todo en la vida disciplina y esfuerzo para lograrlo rodearte de gente que piense con ese mismo mindset y que tenga esa misma visión y con tus mismos valores idealmente y tercero creer en sí mismos tener fe en uno mismo de que si uno lo hace y lo hace bien lo vas a lograr no hay shortcuts todo es paciencia y tiempo y mucha disciplina correcto y rodearte de las personas correctas correcto que es esas 5 personas que hablamos rodearte de las personas correctas que te jalen y que te motiven bueno pues muchas gracias Andy la verdad que muy enriquecedora la plática yo creo que aunque hemos hablado tanto ahora tocamos temas nuevos y siento que darle valor a otra gente como es de bonito porque yo creo que esta fue la razón la que te dije que estaba haciendo esto entonces también que mensaje le dejas a la gente ahí para que nos vuelva a escuchar pues gracias Adrián gracias por la invitación como te dije al inicio muy honrado tal vez mi mensaje que les dejo es esto es una perfecta forma de aprender a ser curioso los que están conectados los que van a ver este podcast es la primera herramienta de romper el tabú hablar del tema informarse aprender preguntar entonces los felicito a los que nos están escuchando felicito a Adrián y a su equipo por esto pero ese es el primer mensaje aprender a ser curioso y la mejor forma es conectarse al podcast y empezar a escuchar y tomar acción y si después de esto pues vendrán más enhorabuena yo quedo a tus órdenes y crean en ustedes rodéense de gente buena que los motive a ser mejores gracias Andy muchas gracias bueno gracias por acompañarnos y este es otro programa de Money Coach nos vemos y hasta aquí llegó el entreno de hoy nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach tu podcast para que encontremos la libertad financiera hacer dinero y que tengas el mindset del 1% no olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza suscríbete hoy a YouTube Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo sígueme en todas mis redes sociales como arroba adrianlemke o visita la página web adrianlemke.com hasta el próximo episodio ¡Gracias!